El fútbol se originó a mediación en la fase esta de abajo, digamos que había dos fases, en la calle esta que estamos hacía casi como un cortafuego, y se provocó a la mitad, pero en la parte trasera de la zona esta de abajo. Y nada, cuando yo lo vi, lo vi a un metro y medio, nada, salí desesperado a mi casa, a coger la manguera, a sacar agua, llamando a la gente para acá y para allá, y ya era imposible de apagarlo con las medidas que nosotros teníamos, porque aquí, hombre, esto iba a pasar tarde o temprano, dado como estaba la situación aquí. Es decir, nosotros estamos constituidos como asociación de caravanistas del puertito, en varias ocasiones a una corporación anterior a la que está, rogamos que nos pusiera puntos de agua y dotar esto de cosas para que no sucediera lo que sucedió. Por parte del ayuntamiento fue rellazada, yo tengo los escritos de registros de entrada y demás, y nunca se puso atención a esto, solamente se decía que esto estaba mal, que estaba mal, pero también el mal estado es por ellos a su vez no hacer caso a lo que le decíamos todos los miembros de la directiva, en este caso, de la junta que tenemos aquí. Y esto es una pena grande, sé que se veía mal, porque la gente decía que esto estaba muy mal, pero hay que entender que tenemos lo que podemos, esto era para todos los vecinos de Morrojable, los que no podíamos tener casa aquí y demás, era un sitio para traer a nuestros niños a veranear, a pasar el fin de semana, y es una pena muy grande. La verdad que tengo el sentimiento como si me hubiese pasado a mí en este caso, que no me pasó porque Dios quiso que el viento fuera hacia adelante y no hacia arriba, si no se hubieran quemado todas, no hubiera escapado nada aquí. Y, hombre, no te puedo decir más nada, solo que hemos dado todos los pasos a que teníamos que dar en su día y no nos escucharon. Y, hombre, no te pines, no te pines. Pero mira, podría haber sido algo más grave. Porque se quitaron esta tota aquí, Carlos las arrastró y las arrastramos de aquí, porque si no, si se coge, si coge, que estaba ahí la caravana en punta, con donde se que estaba aquí. La mía lleva 20. ¡Ay, por el amor de Dios! Gracias. 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 Gracias.